Ponemos gotitas de agua, bueno ustedes un momentito por favor, vamos a poner dos o tres veces gotitas de agua con el pincel y vamos a sacar un poco de pintura negra y la vamos a mezclar. Y vamos a obtener una pintura muy diluida, cada uno va a obtener una tacita con una pintura muy diluida y con esa pintura que han obtenido vamos a empezar a trabajar. Háganlo ustedes, despacito. Es mejor basado que pintura. El pincel se moja como cuando uno está revolviendo una taza de tea. La imagen que tenemos al costado, es decir, si tenemos un futbolista o un basquetbolista o un tenista, lo pones con un poquito, ¿no? Lo pones con un poquito, ¿no? Lo pones con un poquito, ¿no? Lo pones con un plenito, por lo que no sea muy grande, por ejemplo. Con un poquito, ¿no? Lo pones con un poquito, ¿no? Lo pones con un poquito, ¿no? Arriba de 我stros que te ref anima con un poquito, rica un poquito. El p automation en un poquito, ¿no? Lo pones con un poquito, ¿no? Lo pones con un poquito, rica un poquito, rica, aceluos que nosAnne. ¿Que pues no sa their 어? Leipad exactement? El pones con un poquito, stinksa y tres, tu te jambas que es lo que 청 결국 Se nara y él me muestra el cromo, entonces lo que yo tengo que hacer es mirar el cromo, cada uno una hora le va a mirar su cromo y es tratar de ver, de poner las manos donde las tiene, hacer como la mímica que va haciendo cada uno de sus cromos. Tengo un cromo acá y digo, pero si alguno va como chuteando, pero es como cualquier rodilla está arriba, que mano está arriba, mirar cada uno del cromo porque vamos a salir aquí adelante y lo vamos a hacer. Gracias.